Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Perito y estamos en una nueva noticia Antes que nada os recomiendo, miréis el vídeo anterior a este Porque es muy importante y tenéis que apoyar ese tipo de vídeos Porque es el que al fin y al cabo hace que podamos estar aquí informando 24 horas Así que apoyarlo a muerte También os voy a dejar aquí el vídeo que subimos el viernes en el primer enlace en la descripción Para que lo apoyéis porque es de ese tipo Y atentos porque os vengo a hablar de un proyecto totalmente secreto en desarrollo de Electronic Arts Ya sabemos que la compañía es una de esas desarrolladoras third party más importantes actualmente en todo el mundo Dueña de títulos tan exitosos como la saga FIFA, Battlefield o el que viene, Anthem El nuevo juegazo de la compañía Tiene diferentes estudios, desarrolladores repartidos en todo el mundo Y atentos porque la oficina de Vancouver está trabajando actualmente en el renovado juego Star Wars de mundo abierto Y quién sabe si en el próximo Plants vs Zombies, aunque no vimos nada en el pasado EA Play del E3 Ahora gracias a una entrevista realizada en Gamer Informer Jade Raymond, jefa de EA Motif Ha desvelado que Electronic Arts se encuentra desarrollando un nuevo y ambicioso título Del que no hemos oído hablar Esto es lo que dijo a este medio En EA Monreal tenemos un segundo proyecto y lo que realmente me entusiasma es que el proyecto nació totalmente de tres personas apasionadas Que trabajaban en un campo en su tiempo libre Estuvieron súper apasionados, dijeron protegerlo, déjenos hacerlo y logramos darle un poco de espacio para hacerlo Y fue emocionante La gente vio lo que estaba pasando y más personas querían unirse a su equipo Ahora es un proyecto completo, así que pudimos hacerlo en Motif Que creo que es uno de los beneficios de tener un estudio más pequeño Muchas veces los desarrolladores que trabajan para grandes empresas como Ubisoft, Activision Pues se quejan de las presiones que reciben para que el juego esté listo Parece ser que en este nuevo juego secreto han tenido tiempo de poder hacerlo Y es un juego secreto que está maravillando dentro de Electronic Arts Veremos cuando nos sueltan esta perna, de qué puede tratar La verdad es que no hay nada por el estilo, ni de qué puede tratar, ni qué puede ser Ni nada por el estilo Así que seguiremos la pista a este proyecto secreto de Electronic Arts Hasta la próxima gente, dejad vuestro like Ayuda muchísimo y no cuesta nada Y suscríbete aquí abajo con campanita para que Youtube te notifique Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!